Acá te saluda Samantha, la flamante campeona del torneo de titanes femenino Aurus 2018 Muchas gracias a todos los que estuvieron estos 6 días acá, o un par de días Los que hayan venido y los que hayan visto como me lleve la copa este año Así que ya saben, ya saben a quien apoyar No sigan apoyando caballos cojos porque yo soy la campeona